¿Qué tal amigos? Buenos días. Vamos a continuar con el especial sobre los piratas que iniciamos ahora un par de semanas. Lo hemos interrumpido un poco, pero es que ando, como casi siempre, muy liado de trabajo. Y le dedico esto menos tiempo del que me gustaría. Hoy os voy a hablar de los corsarios. ¿Qué es un corsario? Es una expresión, una palabra que seguro habéis oído en muchas ocasiones. Habéis leído en libros, en novelas, en relatos, en poemas también, en películas, etc. Hay una cierta tendencia a confundir la figura del pirata con la del corsario. Hay gente que cree que un corsario es un pirata cuando no solo no lo es, sino que el corsario muchas veces era lo opuesto al pirata, porque los corsarios a veces se utilizaban para pelear contra los piratas. Un corsario era un marino, por lo general un marino civil, un marino mercante o un marino de la pesca, que recibía un documento real, una autorización real, una cédula que recibía el nombre de patente de corso. De ahí el nombre de corsario. Ese documento le autorizaba para, en nombre del rey, actuar contra barcos de otras naciones con las que el país soberano estuviera en guerra. Simplemente eran marinos civiles que se convirtían en marinos de guerra, por decirlo de alguna forma, a título privado. Y su premio, su recompensa, era el botín que obtenían captulando buques enemigos. La de corsario era una profesión realmente lucrativa y socialmente muy bien vista. Hay muchos personajes notables, ilustres, que fueron corsarios. En España, en Inglaterra, en Francia sobre todo. Algunos también holandeses, tal vez menos. Eso era un corsario. En muchas ocasiones los corsarios fueron utilizados para luchar contra los piratas. Por eso no hay que confundir el término corsario con el término de pirata. Son personajes completamente diferentes. El corsario, como os digo, era un señor que recibía la autorización del rey para llevar la guerra contra los enemigos del rey en el mar. De forma privada. En el próximo capítulo sobre los piratas y la piratería os quiero hablar de Benito de Soto. Un pirata español, gallego, para más señas, aunque algunas veces se confunden. Dicen que es portugués, no era portugués, era gallego. Y que ha sido uno de los piratas más sanguinales, más sangrentos del Atlántico. Creo que os va a gustar su historia. Que es muy dura, por cierto. También vamos a empezar ya a hablar con un poquito más de asividad del Balvanera. Porque se va acercando el centenario del Balvanera. Estamos preparando una exposición que se empezará a celebrar en cuanto hagamos las primeras contrataciones. Y voy a dedicarle un videoblog a esta exposición para contaros un poco todos estos proyectos del centenario del Balvanera. Entre tanto, desearos que tengáis un estupendo fin de semana. Y un fuerte abrazo más enero a todos vosotros.